Oye. Ay, no, 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 no. ¿Qué quieres tú? No, 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 no. ¿Qué quieres tú? No, cacho, cacho, sálvame tú. ¿Qué quieres tú? Sálvense ustedes. Mira. Oye, cállese. No, 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 no. ¡Véjame a ver! ¡Hijo, está corriendo! No me avientes. No, 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 mira. ¿Eh? Si te, si te, si te, si te, si te. No, no, no. No, 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 chiste. No, hijo, 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 hijo. Espérate. Tranquilo, tranquilo. Oye. Espérate. Espérate. Espérate.